Julián, tus ojos purísimos, tu boca dulcísima, ya me encienden de amor Julián, será tu amor místico, un sueño bellísimo, pero atado al dolor Julián, amarte con frenesí, me ha sido imposible ya, porque extraña eres tú Julián, de mi amor no te rías, porque así vas a matar tu recuerdo que vive en mí Julián, de mi amor no te rías, porque así vas a matar tu recuerdo que vive en mí Julián, amarte con el amor Julián, amarte con frenesí, me ha sido imposible ya, porque extraña eres tú Julián, de mi amor no te rías, porque así vas a matar tu recuerdo que vive en mí Julián, de mi amor no te rías, porque así vas a matar tu recuerdo que vive en mí Julián, de mi amor no te rías, porque así vas a matar tu recuerdo que vive en mí Julián, de mi amor no te rías, porque así vas a matar tu recuerdo que vive en mí Julián, de mi amor no te rías, porque así vas a matar tu recuerdo que vive en mí Julián, de mi amor no te rías, porque así vas a matar tu recuerdo que vive en mí Pero debemos callarlo, aunque sea mortal, y aunque Dios nos castigue, tenemos que pecar. Los amigos más cercanos aconsejan este vidrio terminar, de eso estamos conscientes, pero las ansias de tenerlos logran dominar. Por eso, aunque Dios nos castigue, tenemos que pecar, y aunque el mundo lo prohíba, nos tenemos que amar. Y aunque abandones al amor que te llevó al altar, no dejemos de pecar, y que Dios nos castigue en el juicio final. Música Y aunque abandones al amor que te llevó al altar, no dejemos de pecar, y que Dios nos castigue en el juicio final. Música 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 Vuelve conmigo, mi amor, que tus errores no me causan dolor, pues mucho más. Música 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 Que te dije adiós, hay una cosa muy negra en tu vida Que roba lo que ya fue mío, tu amor y tu picha dulcesos Tu encendido corazón, esa negrura que ronda por tu ser Tal vez sea un gran querer lejano, que ella te pidió tu mano Y tú acudes sin volver, para mí todo es negro ya Y en tinieblas vivo sin ti, para mí tú eres negra ya Y entre sombras ya te perdí Hay una cosa muy negra en tu vida, que roba lo que ya fue mío Tu amor y tu picha dulcesos, tu encendido corazón Esa negrura que ronda por tu ser, tal vez sea un gran querer lejano Que ella te pidió tu mano, que ella te pidió tu mano Y tú acudes sin volver, para mí todo es negro ya Y en tinieblas vivo sin ti, para mí tú eres negra ya Mientras sombras ya te perdí La 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 Esta es la canción despreocupada, que tal vez fuera inspirada Así porque sí Dice yo no quiero enamorarme, ni siquiera recordarme De un sueño de amor De tus labios yo la escuché Y ahora te cantaré La canción que te gusta a ti Canto yo también, te diré por qué No sé pensar en nada si cantas por cantar Indiferentemente si siquiera pensar La canción que ya viene y va Trae al corazón la felicidad En las noches de luna se escucha sin cesar Y las chicas bonitas comienzan a soñar Busquemos el amor por todas partes Con alegría, ya vienen días Digamos que la vida es tan hermosa Tan hermosa así como es La canción que te gusta a ti Canto yo también, te diré por qué No sé pensar en nada si canto es por cantar Indiferentemente si siquiera pensar Busquemos el amor por todas partes Con alegría, ya vienen días Digamos que la vida es tan hermosa Tan hermosa así como es La canción que te gusta a ti Canto yo también, te diré por qué No sé pensar en nada si canto es por cantar Indiferentemente si siquiera pensar La 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 T O, Venus Venus, por favor, envíame un amorcito para mí Que tenga en sus ojitos el amor y sueños en el corazón Que tenga también en sus labios mi robo atardecer En mis brazos lo sienta estremecer si a sola te hablo del amor Venus, ven a entregarme el amor Tú brillas en el cielo y él en mi corazón Pará, pará, en un sueño fue Donde yo a mi amorcito conocí Tenía los ojos verdes como el mar Y enamoraba al caminar Ven, Venus, ven a entregarme el amor Tú brillas en el cielo y él en mi corazón Pará, pará, en un sueño fue Donde yo a mi amorcito conocí Sus ojos eran verdes como el mar Y enamoraba al caminar ¡Oh, Venus! ¡Oh, Venus! ¡Que esto sea realidad! ¡Oh, Venus! Tan solo a ti a mí nos interesa No tienes que contar de nuestro amor No debes de decir que no me quieres No debes de decir que fue un error Afronta la vergüenza de este idilio Tan solo di que todo terminó No borres con blasfemia ni un instante Lo bueno que de ti aquí guardo yo Me suplico, guardes nuestro secreto Yo he de callar al mundo mi tristeza Nadie debe saber que se interpuso Tan solo a ti a mí nos interesa Afronta la vergüenza de este idilio Tan solo di que todo terminó No borres con blasfemia ni un instante Lo bueno que de ti aquí guardo yo Me suplico, guardes nuestro secreto No he de callar al mundo mi tristeza Nadie debe saber que se interpuso Tan solo a ti a mí nos interesa Eres el sueño que siempre anhelé Eres el ángel que imploré Tan ciego estaba que tarde te vi Estando siempre junto a mí Ya nunca tú te irás de mí a existir Eres mi todo y mi vivir Sin tu amor no podrías seguir Eres todo para mí Si algún día te fueras de mí Será para hacerme sufrir Y el sol jamás volverá a brillar También las nubes llorarán Por eso vengo de alejar de mí Y te quiero solo a ti Oh mi vida igual que yo Eres todo para mí So hold me close and never let me go Oh my darling I love you so You mean everything to me La 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 So hold me close and never let me go So hold me close and never let me go Dile yo te quiero Sin tus besos yo me muero Dile yo te quiero Y sentirte juntito a mí Y sentirte juntito a mí Y que para siempre seas para mí Y que para siempre seas para mí No pensemos en olvido Ya que en nosotros no existe Digamos que el mundo es nuestro Ay que mi vida yo te quiero Sin tus besos yo me muero Pidas que tus labios me vuelvan a besar No pensemos en olvido Ya que nosotros no existen Digamos que el mundo es nuestro Y hay que vivir vida Yo te quiero Sin tus besos yo me muero Vidas que tus labios Me vuelvan a besar Vida, te quiero Tú lo sabes Acércate Así Así Vida, viva Vida Ya sin voz de llorar Para ti Tú has regresado a mí Al recordar Que triste fue el adiós Amor Enorme soledad Me dejó Tu adiós Con el llanto de tus ojos Y las manos sin destino Me di parte Destino cruel que así mató Aquel amor Que se perdió Adiós Que triste fue el adiós Amor Enorme soledad Me dejó Tu adiós Tu adiós Con el llanto de tus ojos Con el llanto de tus ojos Y las manos sin destino Te vi parte Destino cruel que así mató Destino cruel que así mató Aquel amor Que se perdió Adiós Que triste fue el adiós Que triste fue el adiós Amor Enorme soledad Me dejó Tu adiós Amor 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 CC por Antarctica Films Argentina